Para las drogas, sentirse conservador y más inútil Aunque piensa convertirte en lo que yo Fui de ribotriles a la piedra Y eso que tiene de interesante Hoy ya hice tres bestseller Sin vender el culo, por eso arrogante Mis calles las tomo como literatura Ahorita en puerco te interroga Y sin deberla, con el temor de su buca Y su estómago vacío No sabrás cuánta coca podrá notar En ese papel informativo Por eso salgo sin temor Y aunque las coñas se desvíen Como en las del demonio que poseyó al niño En la pasión de Mel Gibson Sé que voy a ser coherente hasta que den las doce Ya se formaría un equinoso con mis frases Me quité el disfraz de payaso Y conversación like Sé que mi esencia refresca como Cool Light Yeah, adelantado al tiempo Por eso con el aire en coreano Hoy propenso a irme al manicomio Y yo pensando que en Las Vegas Podría habitar al menos una biblioteca Yeah, no pruebas mi esperma Porque me hice semidios Mi beleboque es la que cree Cuando la sentencia se termine Y pueda festejar en otro continente Mis referencias Mick Jagger No Rampstein Créeme cuando te diga Que la frecuencia cardíaca alta Te hace pensar como Einstein Si somos pocos los humanos Que se acuestan con pecados admitibles Y allá tan cerca hay de mentes Tratando de robar mi alambre Anda, déjalos que lo hagan Si es de una plaga de langostas Hoy poca comida y más inteligencia Hasta no ver que lo que me preocupaba Ya está por dejar de incomodarme Para que una cama king size Sea al final del día El ataúd mide menos que una individual Tan cerca del Ártico y en el interior Como lava producida en Hawái Llámame un Anunnaki Porque ella enseñe a hablar al mudo Y dejar en la inundicia Menores con cerebro de hamster Tratando de creer Que en su ruedita de pasatiempo Podrán dejar algo al mundo Wow, gracias al respeto al arte Ya no creo canciones de tres minutos Me van a llamar demoníaco Hactarme de puto de hoe Y no del que intercepta el pase Y corre ochenta y cinco yardas Mucha calle Y gracias al diablo no he disparado armas Soy ese gángster Con el abecedario en los labios Y en el corazón Partes de mis Partes de cómo se puede dejar De creer en un origen Y saber todas las tramas de un libro Al abrirlo y leer unas cuantas páginas Tómame con calma Soy la esencia y el remordimiento Que tienen que ver esas palabras Es que para entenderme Se necesitaría odiarme Y al final del día Apretando los dientes Y darme mi lugar en el arte Yeah Nike Deez 2023 Wow Versace es el beat Wow Gracias por ver el video